La Universidad Autónoma de Chihuahua les da la más cordial bienvenida al tutorial para el aprendizaje de la evaluación de la plataforma mediante el sistema estratégico de gestión académica mejor conocido como SEGA. Para comenzar primero debemos ingresar a www.watch.mx y buscar al costado derecho en los servicios de tecnologías de la información la opción correspondiente. Una vez integrado el sistema le solicitará que ingrese el número de matrícula que le fue entregada al momento de su inscripción y posteriormente su contraseña. Ya una vez dentro del SEGA debes buscar la opción de tu opinión. Es aquí donde calificaremos la plataforma del sistema estratégico de gestión académica de acuerdo a nuestro criterio. Tomando en cuenta su funcionalidad, presentación, velocidad e información. al finalizar estos pasos, el sistema te hará saber que tu encuesta ya fue enviada. Esto fue todo por nuestra parte. Esperamos que este tutorial les sea de utilidad.